Hola, vamos a hablar de buscar información estadística y para eso vamos a tratar de dos webs principalmente en España. El primero es el Instituto Nacional de Estadística, INE.es, donde están todas las estadísticas recopiladas a nivel de España accesibles y luego tenemos una web equivalente para la Unión Europea, perdón, que es Eurostat, es buscar Eurostat y aparece esto. Vamos a ver primero la web del INE, a ver que no me equivoque, estar aquí, INE.es y aquí pues tenemos pues por distintos temas agrupadas las estadísticas, vamos a ver última hora y tal, vámonos por ejemplo a sociedad, educación, estadística de enseñanza universitaria, vamos aquí a contenido, aquí tenemos distintas elaboradas por el INE, pruebas de acceso a la universidad, vamos a ver a contenido de estadística de enseñanza universitaria, por ejemplo podríamos ir a ver, aquí está fuente tal, perdón porque me he ido donde no, que es tabla cinebase donde hay que ir ahora y aquí seleccionamos el curso, el último que tienen es el 2010-2011, van un poco retrasados por ejemplo y le damos a ir, aquí tenemos profesorado, alumnado matriculado, alumnado vamos a ver alumnado que terminó por ejemplo y aquí podemos seleccionar todo o podemos seleccionar parte de lo que queramos, o valores absolutos o valores relativos a base 2001-2002, valores absolutos, aquí lo querríamos enseñanza universitaria, de curso académico 2011-2010-2011 y ya podemos consultar todo o consultar selección, vamos a consultar todo, aquí lo tenemos de todos los cursos, por años, estos son alumnado que terminó y luego esto podemos exportarlo en un software pc axis, en excel o en csv para llevarlo a distintos software y con esto pues tenemos, podemos ver pues hay de un montón está el ipc, hay una síntesis estadística también, indicadores sociales, etcétera ahí es donde tenemos que ir a buscar datos nacionales, que nos queremos ir a buscar datos a nivel europeo, pues eurostat, en eurostat tenemos lo mismo, aquí tenemos en statistics, tenemos montones de estadísticas generales y regionales, economía y finanza, indicadores europeos del 2020, vamos, lo que queráis y con esto termino este polimedia.